La generación Greta se deja ver en el colectivo Altavoz Jalisco que preside Tonatio Bravo Rosas y cuenta con 12 consejeros y un centenar de seguidores en WhatsApp, pues realizó una manifestación fría afuera del Congreso en la que posaron tres jóvenes con sogas en sus cuellos mientras se derrite el hielo glaciar a sus pies por el sobrecalentamiento global, tal y como describe y admite su propio líder Tonatio Bravo. Sí, detecto que hay un frío en la sociedad y se ve reflejado, hay muy pocas personas que están en las protestas por el cambio climático, hay muchas otras prioridades en la sociedad y es precisamente eso por lo que nosotros estamos saliendo ahorita y por lo cual no nos podemos dar por vencidos. El objetivo del colectivo Altavoz fue llevar al Congreso un decálogo de propuestas de políticas públicas, un pliego petitorio sobre el cual abunda su redactor Daniel Aguilar. El decálogo que nosotros estamos trayendo a modo de pliego petitorio es una serie de 10 propuestas que se plantean para el gobierno en sus tres niveles, pero principalmente con miras a que desde el Congreso y desde el gobierno estatal se cambien ciertas políticas públicas, se implementen otras nuevas y evidentemente que se haga valer ese principio de que el Estado sea vigilante de todo aquello que tiene que ver con nuestros recursos naturales, con nuestros ecosistemas. Otra preocupación que alarma al colectivo es detallada por Daniel Aguilar, el redactor del pliego petitorio dirigido a cada diputado del Congreso local. Se están plantando especies que no son endémicas de la región, que no terminan por adaptarse al ecosistema en el cual se están tratando de insertar este tipo de especies. Que el gobierno modifique sus reglamentos para que a partir de ahora se haga un cambio gradual en el parque vehicular, no solo de vehículos de transporte de funcionarios, sino también de transporte público, que consideramos debe transitar el gobierno a energías menos lesivas para el medio ambiente, gas natural, vehículos híbridos, vehículos eléctricos. Enseguida, la demanda estelar. Es Donatiu Bravo, líder de Altavoz. Queremos una fiscalía autónoma medioambiental, esto con la intención de que se dejen de lado los compadrasgos políticos y que se le empiece a dar la importancia debida al tema medioambiental, porque el problema es precisamente la impunidad, porque se deja de perseguir gracias a las alianzas políticas existentes y creemos que eso basta. También habla Donatiu Bravo sobre la importancia de proteger áreas naturales. Lo más importante es que empecemos a expropiar las zonas de importancia medioambiental y que de esta forma las volvamos en patrimonio del Estado de Jalisco, para que el gobierno en futuras generaciones ya no pueda decidir si vende o no estos terrenos. Y Donatiu Bravo no quiere que el pliego petitorio se quede en llamadas a misa. Lo importante aquí son aquellos responsables de las mayores emisiones. Y si no obligamos a las empresas a que estas empiecen a transitar a energías renovables como la solar, entre otras, estas no lo van a hacer voluntariamente. Agrega el presidente de Altavoz Jalisco, Donatiu Bravo. Sí hay datos científicos que respaldan que hay procesos naturales en los cuales la Tierra o se enfría o se calienta. Ya no ha habido en el pasado cinco extinciones masivas en las cuales se han debido gracias al cambio climático en la atmósfera. Y el líder de Altavoz no se queda ahí. El problema es que es gracias a los gases invernadores que nosotros estamos produciendo, como tú dices, sí se está reteniendo más calor al punto en el que es dañino. Aparte de esto, hay una acidificación de los océanos que está impidiendo que la vida marina pueda tener un ciclo natural. Emprender los cambios empieza por lo factible, como puso de ejemplo Donatiu Bravo a los cuatro vientos afuera del Congreso. Estamos también exigiendo que todos los documentos que sean emitidos por el gobierno estén en esta clase de papel, papel reciclado, que podamos utilizar toda la clase de recursos que tenemos de una forma responsable. Para finalizar, la Generación Greta en Jalisco, por medio del líder de Altavoz, Donatiu Bravo, nos hace un último llamado a todos. El cambio real se hace en este edificio, se hace dentro del Congreso y es a partir de las leyes y las imposiciones que les ponemos a las empresas que más contaminan, que podemos cambiar México de verdad. Rodolfo García Mateos, reportero. Antonio Campos, camarógrafo. Señal informativa.